... Los hermanos se acostan en acción, uno robando motos y el otro haciendo de malabarista en la esquina de la Municipalidad Lambareña. Cuando la policía observó un video del robo de una motocicleta, fueron a traer para averiguaciones a la costa malabarista. Y este terminó en reconocer que él no fue el autor de este suceso, sino su hermano, quien lo había hecho y estaba detenido en la comisaría de Itán Ramada por robar un aparato telefónico celular. Se inició una investigación y se logró recuperar la moto que había sido robada tras ser ubicada en zona del Bañado Sur en Bolsas. Los hermanos se encontran en una motocicleta, pero la policía de Itán Ramada se encontró en un grupo de gente de otras personas. Pero no se encuentran en la comisaría de la policía. ¿Cómo eres? ¿Cienes mil? Cienes mil. Cienes mil. No sé cuánto es. No sé cuánto es. No sé cuánto es. No sé cuánto es. ¿Tú ven las cosas a ver? Sí. Hay un mecánico por medio también que colaboró con nosotros porque supuestamente enfrente de su taller se hizo las negociaciones y él nos llevó hasta el lugar de la persona quien había comprado la moto y nos fuimos hasta la casa del señor donde él accedió dijo que compró efectivamente la moto por 150 mil guaraníes y yo le pregunté porque no teníamos en ese momento orden de allanamiento porque tenía que hacer en prosecución e inmediatamente de ahí en más filmamos y yo creo que la filmación ya está a disposición ¿Qué calidad está esta persona? porque evidentemente cuando uno compra una moto 150 mil guaraníes de hecho que sí, reducción, reducción, no más queda otro pero ¿qué pasa? cuando hay reducción la expectativa de pena va hasta 5 años o multa y el señor accedió con la hora de eso ya queda a criterio del Ministerio Público de hecho el juzgado seguramente o el Ministerio Público va a pedir si para lo mejor prisión o medida sustitutiva No se descarte que la investigación inicial logre profundizarse y así se pueda aclarar varios hechos delictivos especialmente el robo de motocicletas